Ya no lo aguanto más. Este mundo es... ¡Es el momento! ¡Venguemos a los nuestros! ¡Destruyan la Torre de Luces y maten a todos los humanos que intenten detenerlos! ¡Apunten hacia la salida y quemen todo lo que tenga luces! ¡Aléjate! ¡Bampiro! Ven, acompáñame. La guerra seguirá. Todos enloquecieron. Se están transformando en monstruos. ¿Quieres quedarte aquí y vivir como si ya estuvieras muerta? ¡Espera! ¡Espera! Un lugar donde vampiros y humanos tocan su música. Eden. La convivencia entre vampiros y humanos jamás va a ocurrir. ¿Crees que es posible desafiar el orden de las cosas en este mundo? ¿Por qué tuviste que recogerme? ¿Por qué tuviste que enseñarme a cantar? Es una promesa. Haremos nuestro propio Eden. ¡Dina! Hazme un favor. Canta para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!